Para mí es un gusto tener a don Carlos Álvarez Flores aquí en el estudio. Recibimos sus opiniones cada semana por la vía telefónica sobre temas de control ambiental, de cambio climático o de descontrol ambiental muchas veces, mi querido Carlos. Pero bueno, estuviste hoy en León, te trae una situación muy relevante. Bienvenido antes que nada y muchas gracias por darnos un espacio aquí en el estudio. No, al contrario, al contrario, es un gusto estar aquí contigo y con todos tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Enhorabuena que estamos aquí nuevamente. Quienes te escuchan todos los días hoy te pueden ver también. Y a ver, hoy viste una rueda de prensa con un tema de primeriza importancia. Ante lo que parece ser la ineficacia, la falta de resultados de las instituciones ambientales que este país ha construido, ha tenido que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que atiende el reclamo de ciudadanos que se quejan del derecho humano a respirar sanamente un aire de calidad. Carlos, pláticame. Es correcto. ¿Cómo es eso? Es un parteaguas, es algo, es una señal muy buena que yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por primera vez en la historia de este el país refiere, él le llama contaminación atmosférica urbana. Bien, quisiera ser más precisos. ¿Por qué? Porque en los centros urbanos, recuerda que por el lado del cambio climático generamos el 30% de las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades y esto conlleva, obviamente son emisiones, la contaminación atmosférica. Bueno, en ciudades en las ciudades en las que también vivimos, ¿no? Es correcto. Pero, ¿por qué tiene que ser una instancia de derechos humanos? O sea, ya también nos vamos a quejar a derechos humanos del acceso a la información porque los organismos de acceso a la información no cumplen. De las procuraduras de justicia porque no atienden. O sea, pagamos un dineral por instituciones, la PAOT, la Instituto Estatal de Ecología, la PROFEPA, y no están funcionando para controlar esto, gestionarlo. Así es. No ir la situación que vivimos. Yo creo que el problema ambiental más importante de este país es precisamente la contaminación atmosférica. La suma de todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, son muchas, es la suma de todo ello el problema de la contaminación. Fíjate, el señor Carlos Salinas de Gortari nos llevó a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, en el 94 nos dijo somos una potencia y somos la treceava o catorceava economía, por lo tanto debemos estar en el club de los desarrollados. Y desde ese momento hasta el día de hoy hemos permanecido en último lugar en términos de calidad de aire. O sea, somos el peor país en el tema de calidad de aire. O sea, tenemos la peor contaminación. Más o menos la cifra que nos dieron. De ese club, ¿no? Del club de los 35 seguramente. En educación y en... Ah, no, en todo. Índices de criminalidad. Bueno, pero ¿va a pasar algo con que la CNDH le recomiende a los secretarios de Medio Ambiente, Recursos Naturales de Energía, de Economía, de Salud, al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, al procurador federal de Protección del Ambiente, al gobernador del estado que atienda la contaminación? Yo creo que sí. Mira, te voy a decir por qué. Al alcalde, le faltó aquí. A los alcaldes. Te voy a decir por qué sí. En primer lugar, si te fijas, dice sobre las violaciones a los derechos humanos. El enfoque que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un enfoque que nos sirve mucho a nosotros, porque nosotros siempre hemos estado en la instancia administrativa, o sea, en la procuraduría. Las dos procuradurías, la federal y la estatal, son instancias administrativas para exigirle a aquellos, a los emisores, a los ladrilleros, a la industria, las emisiones de los autos, que cumplan con una norma y no hemos logrado nada. Yo tengo 25 años gritando que nadie cumple ninguna norma, y es cierto. Pero ahora con esto, vamos a ir ahora más arriba. Ya no va a ser el procedimiento administrativo. Ahora vamos a exigir el derecho humano que tienes tú y yo a un aire ambiente limpio. Y este documento nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no es el tema de que yo esté denunciando al corrupto de Ricardo de la Parra. Yo voy a cerrar las ladrilleras de León. Claro, pero no va a ser así. Te voy a decir cómo va a ser. Así lo tengo yo contemplado. Yo, personalmente, voy a hacer una carta. Arriba. A Andrés Manuel López Obrador. A la secretaria, Josefa González Blanco Ortiz Mena. Funcionará a partir del 1 de diciembre. Exacto. Pero ahorita, como ya el 26 de septiembre, pues le haremos una carta respetuosa a don Diego Sinué. Y a la nueva secretaria. Bueno, deja que la creen. Estrenando. Nada más que la formen, todavía ni la crean. Pero bueno, por lo pronto al señor gobernador y a don Héctor López, porque ustedes parece que no entienden. O sea, repite Héctor López Santillana. Yo digo, ¿cómo por qué un presidente tan irresponsable? Lo digo por Ricardo de la Parra, por las ladrilleras. Hoy hay 30 colonias inundadas. Bueno. Por la lluvia de ayer. Por problemas donde los canales de PEMS están bloqueados porque hay obras que están ahí mal planeadas. Y sale Héctor López a decir, bueno, es culpa de que la gente tira mucha basura. Él no tiene la culpa de nada. Todos los demás tienen la culpa de todo. Bueno, yo digo que la culpa la tienen los que votaron por él. Tú no votaste por él, supongo. No. Y muchos leoneses no. Entonces la pregunta es, ¿esos que votaron por él no entienden? Pues es un pésimo presidente. Hablando de medio ambiente. Lo que a mí me consta es que teniendo a Ricardo ahí, pues es la mejor muestra de que él es un irresponsable. De que la salud de los leoneses no le interesa. Por eso, por eso, esta recomendación de derechos humanos nos va a servir en el Poder Judicial. O sea, nosotros ya lo entendí. Me costó trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy ingeniero químico, no soy abogado. Pero a raíz del éxito que hemos tenido, digo, hemos todos, cuando señalamos City Park a un funcionario inepto, corrupto, mediocre, ignorante, como Ricardo de la Parra. Bueno, no menosprecia a los ciudadanos, a Juan García Hurtado, tú lo has tenido aquí. Y se le pidió por escrito la manifestación de impacto ambiental de un proyecto muy importante, como es, y ni siquiera contestó después al presidente. Ni el derecho de petición. Ni eso. Y luego se hizo una carta al presidente. Luego el presidente nos remite otra vez con su corrupto Ricardo de la Parra. Y entonces, ¿qué pasó? Que no nos contestaron. Entonces, ya con esas negativas, con esas, fuimos, bueno, no yo, sino Juanito, al Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahí está el tema. Me preguntaba en la mañana una de tus reporteras, Alfonsina, me decía, entonces ya, no, todavía no termina. Ahorita hay un periodo amplio, puede ser un año, en que la empresa puede defenderse aportando opiniones. Sí, esto es un estado de derecho. Así es, se tiene que defenderse. Pero precisamente la denuncia de Juan García Otado y del grupo de ciudadanos que él representa, lo que obligó fue a esta empresa a cumplir con la ley. Porque Ricardo de la Parra la había dejado irse por la libre, tranquilamente. Pues, a cambio de qué. Acuérdate que hay compromisos. Es una costumbre, todos lo sabemos, ¿eh? No estoy inventando nada. Hay una relación, diríamos, de intereses entre los privados, los empresarios, inversionistas y los políticos. Y como se vino la campaña, casualmente, venía esta campaña por presidencia y por, bueno, por la presidencia de la República, la gubernatura y los municipios, seguramente hubo un entendimiento entre City Park y los promotores, ¿verdad? Para que lo ayudaran así, entre comillas. Y entonces le dijeron, a ver, Ricardo, ven, siéntate. Y yo entiendo, ¿eh? Casi, casi me atrevo a decir lo que pasó. Me imagino que estaban ahí los promotores. Y entonces le dije, a ver, Ricardo, por favor, ayuda a que City Park. Bueno, y todo está conectado, ingeniero, porque ahí se afecta un humedal, se afectan áreas verdes. Pues, es un tema delicado. No se regula la cuestión de los automóviles, no se regulan las ladrilleras, se está promoviendo mayor inversión para León. Ahora ya llega la gran llantera, esta Michelina, aquí a Santana del Conde, etc. Y no hay una planeación integral. O sea, vamos a tener un aire todavía de peor calidad en tres, cuatro, cinco años. Seguramente. Con estas autoridades. Pues, bueno, si nosotros tenemos suerte, el Poder Judicial nos podría ayudar en los próximos dos años. No puede ser antes. O sea, es un proceso largo. Porque acuérdate que los ejecutivos, me refiero al presidente de la República, al gobernador, y a los alcaldes, pues son como sordos. Entonces, como que hay que darles un empujón. Y yo creo que ya es tiempo de que el Poder Judicial también nos ayude. O sea, qué triste que los activistas, que la gente que está más preocupada por la salud de los mexicanos, estemos gritando desde hace 25 años sobre el tema de la contaminación atmosférica. Y sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy, fíjate, 24 de julio de 2018. Fíjense nada más. ¿Quién presentó la queja? La Comisión directamente. O sea, todo. Es una recomendación a todos. A todos. ¿A quién dice quién? ¿Se puede consultar? Claro, está en la web de la Comisión de Derechos Humanos. La pueden consultar. Es la recomendación general número 32, diagonal 2018, para quien quiera consultarla. Está a disposición, ¿eh? Y usarla así como tú quieres. Así es, la vamos a usar nosotros. Cualquier activista en temas de la vida. Nosotros vamos a tomar muchos de estos criterios. A ver, pero esta es la calidad del aire. Se siente y se ve. Pero tenemos contaminadas las aguas, los ríos, el suelo. Claro. Entre la culturía y los... Pero fíjate que esto nos va a dar pauta a otra cosa. Acuérdate que ya te invité, noviembre. Estamos proponiendo 14 de noviembre, miércoles, 14 de noviembre, en la noche, 7 y media de la noche. Seguramente va a ser ahí en Paseo de la Reforma Centro, en un lugar que se llama Club 51, en la Torre Mayor. Ahí vamos a presentar ya nuestra nueva figura, ¿verdad? Se llama Centro de Estudios y Análisis de la Gestión Ambiental, AC, Asociación Civil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros también por allá? Vamos a aprovechar el tema del aire, de la Comisión, para nosotros alimentar a la propia Comisión de Derechos Humanos en materia de agua, del fraude de los tratamientos de aguas residuales, que ha sido un... Diría yo, es... Y el dinero que se le ha invertido. Así es. O sea, nosotros vamos a atacar la corrupción. Mira, hay un principio 10, ya lo platicamos, de la cumbre del Río de Janeiro. En aquel momento, yo estuve allá, en aquel momento se discutió una agenda global, pero también se habló de la agenda local, se llama Agenda 21, que es participación ciudadana, acceso a la información, transparencia, cosa que Ricardo, pues no, la transparencia, Ricardo no, y justicia ambiental. Esos son los criterios del principio 10 de la cumbre, la primera cumbre formal de medio ambiente a nivel global. Entonces, nosotros tomamos esos objetivos, pero otro más importante es la corrupción. Acuérdate que el señor Andrés Manuel López Obrador repitió más de 10 mil veces en su campaña que quiere acabar con la corrupción. Nosotros le vamos a ayudar. Y ya se juntó con los del Partido Verde. Bueno, pues es que... Nos ofrecen a ti unas ovejas. Es que acuérdate que, bueno, ellos están en su juego, en su... Bueno, aquí lo que queda clarísimo es que sin presión de la sociedad civil, ningún político, ni San Francisco de Asís se dedicara a la política, iba a actuar correctamente, ¿no? Dejados por la libre, los políticos se van por la vía más cómoda, ¿no? Incluyendo López Obrador, incluyendo todos. Pues, ¿qué podemos esperar? Son ellos mismos, ¿no? ¿O a poco nos dejarían llegar a ti y a mí a ser presidente de la política? No, y capaz que si la gente no nos presiona, nos portamos igual. No, mi estimado, Carlos. No nos dejan. El tema es que no nos dejan. Platícame de este artículo que publicaste. Sí, con mucho gusto. La ley nacional de calidad del aire en la revista El Punto sobre el Aire. El Punto sobre el Aire. El año pasado. Es una revista, sí, esta es del año pasado. Ya hablaba yo de la necesidad de una ley nacional de calidad del aire. Esta no existe. No, no existe. ¿El argumento de CNDH puede dar lugar? Es correcto. Podemos ir hacia allá, pero tenemos que ir al Congreso de la Unión. Tenemos que convencer a Morena, porque ahora Morena manda. Y, por supuesto, los verdes también nos tienen que ayudar. Yo debo decirte algo. A ver, vale. Yo debo decirte algo. Quiere lavarse la cara. Con todo respeto. O sea, yo conozco a Betty Manrique. Y ya hablé con ella ahorita. O sea, hace poco. Y le dije, a ver, vamos a aprovechar el momento. Sí es momento de hacer cambios. O sea, que ahora es Morena. Bueno, pues que sea Morena. Eso es... Ah, bien, le tocó a Morena. Entonces, vamos a buscar esto. Yo sí voy a buscar con la Comisión de Medialmente de la Cámara, que supongo va a encabezar Betty. Yo ya le dije. Tú la deberías encabezar. ¿Por qué? Porque esta comisión tradicionalmente se la han dejado al ver quiénes sus socios mayores. Sus socios mayores. ¿Cuántos socios son los de Morena? Sí, bueno, aguérdate que ha tenido PRI, PAN y ahora es Morena. Está bien. Ellos tienen que ir con los grandotes porque, pues, ellos ahora nada más les quedaron 12. Hubo 11. 11. Les acaban de dejar nada más 11 diputados. No, pues ya les regalaron a unos diputados a Morena para completar la mayoría en la Junta de Gobierno. Acuérdate que así es. Bueno, ¿cómo se comportan? Vamos a ver. Pero me interesa mucho también que tú observes cómo se comporta aquí una Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Creo que se va a llamar, ¿no? Sí, de Ordenamiento Territorial. Que ahí está invadiendo el implan. Pero bueno, vamos a esperar a que ellos se resuelvan. Ojalá que no cometan un... Y a ver si esta maestra poblana que trae, digo, si no, a Isabel Ortiz Mantilla, pues le entienden mucho a la problema que llegó. No, yo creo que los problemas sí los conoce. ¿La conociste en la Cámara de Diputados? Sí, digo, como te dije, no hubo muchas oportunidades de interactuar con ella, pero por supuesto que yo la veía, la escuchaba. Yo estaba asesorando a la presidenta de la comisión en aquel tiempo, la licenciada Lourdes Adriana López Moreno del Verde, pues, curiosamente, chiapaneca. Y ella era miembro, o sea, Marisa era diputada federal por Acción Nacional, miembro de la comisión. Y por supuesto que la escuché varias veces. Y por supuesto que es una mujer que, voluntariosa... ¿Le da hacer beneficio? Sí, no, sí, sí. Pero bueno, es que se va a topar... ¿Rodearse? Se va a topar con un rica... con un, perdón, Manuel... Juan Ángel Mejía Gómez. Espero que lo echen para afuera. Que es gris y con un corrupto. Para lo que no es gris es para vender contratos. No, para eso no. Y para su hija tiene, cumpliendo ocho años o nueve, de directora de Ecología de Salamanca, ¿eh? Con un socio que está en la Universidad de Guanajuato, que es director de la carrera... Así es. ...con que venden asesorías... Así es, es correcto. O sea, Juan Ángel, bueno, pues es que él dice que... Yo creo que él entiende que por ser director del instituto puede hacer todos esos negocios. ¿Y qué crees? No se vale. No se puede. ¿Es corrupción? Sí se puede. ¿Es tráfico? Es corrupción, tráfico de influencias, así es. Igual que todos, ¿eh? Enrique Cato Miranda, bueno. El otro, Rodrigo Estranza. Digo, perdón, Estrada. Rodrigo Estrada. Por eso, ahora entiendes por qué estamos, cómo estamos en la materia ambiental. Pero por eso vamos a atacar la corrupción también, ahora con nuestra nueva figura, ¿sí? O sea, vamos a trabajar en dos frentes. Uno, señalar la corrupción. Y por otro, vamos a aprovechar esta recomendación para ir con un juez a decirle, señor juez, tenemos derecho a la salud, por favor. Y entonces él va a señalar a la Federación, al Estado y a los municipios. Señores, tienen que cumplir. Es un instrumento más en manos de la sociedad civil, esta recomendación de los derechos humanos. Bueno, pues vamos a estar atentos al uso que hagan ustedes los activistas ambientales. Esos que luego son criticados. Somos criticados, ya ves que dice que ni 15 centímetros de inteligencia nos dio, creo, el señor este. Bueno. Pero bueno. Carlos, qué gusto tenerte aquí. Y vamos a publicar tu nota, esta es la rueda de prensa más tarde en la página de Zona Franca. Muchas gracias. Como siempre te escuchamos el miércoles. El miércoles. Estamos superpandientes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Cada día mejor, los felicito. Está muy bien aquí. Los felicito a todos por este gran esfuerzo. Y van a seguir creciendo, por favor. Yo sé que van a crecer. Así es. Eso nos deja optimistas y tranquilos. Mira, mientras no se acaben los políticos que hacen tropeleas, los medios de comunicación que nos dedicamos a exhibirlos, tenemos una materia prima inagotable. Claro que sí. Carlos Álvarez Flores, asesor ambiental, experto en temas como el cambio climático y colaborador de Zona Franca. Hoy aquí en el estudio le agradezco mucho que se acuerde a sus amigos de Zona Franca. Vamos a una pausa. Vamos con el tema de las inundaciones. Jorge Hernández anda por allá en las colonias del sur de la ciudad donde le subió hasta un metro y veinte el agua. En las cuatro de la mañana estas personas que están viviendo ahí una situación muy, muy complicada. Regreso en un momento.